Hoy estás en el lugar indicado, sí, estás en el lugar indicado porque te voy a enseñar paso a paso a cuponear. Te vas a llevar estos dos shampoos 3M a $2.59 con su precio de cada uno es de $7.59. Te voy a enseñar paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito, a bailar, no, a ahorrarte mucho dinero. Mira, son estos shampoos 3M, tienen el precio de $7.59, pero cuando compramos dos nos dan un extra bag, que es dinero de CBS aquí, nos dan un extra bag de $5. Tienes hasta el 10 de febrero. Acabo de escanear mi producto y mira, 3M, lo mismito, y $5 de cupón digital cuando compramos dos productos. Y también aquí nos dice la oferta, por si es tu primera vez, mira, dice la oferta, $5 extra bag cuando compramos dos shampoos 3M. Hacemos las cuentas rápidamente, $7.59, lo multiplicamos por dos para que recibamos la recompensa, $15.18. Pero tenemos cupón digital, acuérdate, $5.00. Esto vamos a estar pagando en caja, $10.18, esto vas a pagar en caja, no te me pierdas. Luego de que pagues esto en caja, vas a recibir $5.00 de extra bag dejando la compra en $5.18 o entre dos a $2.59 cada uno. Puedes pagar con extra box que tengas de otra compra pasada. Si es tu primera compra, sí te toca invertir un poquito más, porque es tu primera compra, como en todo. El primer paso cuesta, ¿verdad? Ahora sí que el primer, oye, no me quiero levantar, como en las mañanas. Pero ya después de que te levantes en las mañanas, te das un bañito, pom, pom, hasta bailar. Te pones una bachata, te pones acá una banda y te, 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 a bailar. Eso sería en el levantado. Igual aquí en la, en la componeada. Ya el primer paso, ching, tengo que invertir. Pero ya después de que inviertas la primera vez, te dan extra bag. Cinco extra bag tengo. Ahora en esto, ya nada más pagarías con esos, si tienes cinco extra bag pagas, te salen a centavitos. O sea, centavitos. Y así es el ciclo de la componeada. Compras, recibes, compras, recibes, compras, recibes, compras, recibes. Hasta voy a hacer una canción. Próximamente, no se les olvide. Ahí quiero su apoyito cuando está haciendo la canción para mis hermosas cuponeras o nosotros los cuponeros. Y si no entendiste el video, no te preocupes. Porque pues todos empezamos paso a paso. Yo trato de explicar lo mejor posible. Pero si se me pasó algo, porque pues no soy perfecto. Se me pasan cosas. Luego no enseño el ticket. Y ahí está. No, no compra. Ese cuponero no compra nada. No compra el ticket. No eres de confianza. Discúlpame que te lo diga. Oh, no se preocupen. La verdad es el zar de los olvidos. Y se me olvida. Por eso es el zar de los olvidos. Pero ese zar de los olvidos. Ah, ah, para allá zar de los olvidos. Ahora sí es el zar de las explicaciones. Luego se me olvida enseñarles el ticket. Pero si se me pasó algo, por favor dime. No entendí esta parte. No me enseñaste el cupón. O no entendí lo del cupón y no entendí las cuentas. Ya te contesto y te explico ahí muy bien. Ok. También dime. Estamos empezando la semana. ¿Qué tipo de productos quieres para que haga mi lista? Yo ya tengo mi lista con qué voy a enseñarles toda la semana. Yo ya vi mi weekly ad. Mi semana cómo se las voy a distribuir. Pero se me pudo pasar frituras. Los oleis. Las leis. Que porque el sábado mi hijo va a jugar. Me dices. Ah, perfecto. Por cierto, también mi hijo tiene torneo los sábados. Pues ahí está. Tanto yo les decía que de las agüitas. Papá, ahora yo ando invitando ahí. Las agüitas. Llevo los snacks. Les voy a hacer una de esas agüitas. Ok, ponme en el video qué necesitas y yo te voy a hacer con todo gusto tu videíto. Mi amigo cuponero. Mi amiga cuponera. ¿Qué te pareció el video, verdad? Explicado paso a paso. Excelente. Bueno, eso digo yo. Ahí dime tú. No te entendí nada hacer de los cupones o sí te entendí. Yo todos los videos te los hago con todo el gusto para que te ahorres mucho dinero. Te doy todas las opciones que hay en el mercado para que elijas cuál es la mejor. Y tú ya elijas, depende de las necesidades que necesites. Que si son shampoo, que si necesitas agua, refresco. Así que no lo olvides mi hermosa cuponera y mi hermoso cuponero. Es en Cibiesa y tienes hasta el 10 de febrero. Shampoos 3M a $2.59 cada uno cuando su precio regular es de $7.59. Está increíble la compra. Shampoos 3M a $2.59.